La vida sigue su curso Se han pasado tres inviernos, tres largos años sin vernos Tres años que sin tu amor han sido como un infierno Las horas parecen días, los días parecen araños Es mucho lo que te quiero, es mucho lo que te extraño Mi vida se ha vuelto fría, se ha vuelto triste y vacía El recuerdo de tu amor alarga más mi agonía Dime que vas a volver Dime que también extrañas mi voz, mi cuerpo y mi piel Dime que tu corazón También sufre como el mío Por esta separación Dime aunque sea una mentira Dale consuelo a mi vida Dime que aún es mío Que es mío tu corazón Dime que también extrañas Dime que también extrañas Mi voz, mi cuerpo y mi piel Dime que tu corazón Dime que tu corazón Dime que aún es mío Dime que aún es mío Es mío tu corazón Dime que vas a volver Dime que vas a volver Dime que vas a volver